Arcoiris cumple este año 25 años de presencia, de trabajo, de persistencia en el mercado paraguayo. Un negocio familiar, pequeño, de gente muy trabajadora que iniciaba muy tímidamente. Y están cumpliendo 25 años. Y han crecido tanto, tanto, tanto. Se han diversificado en calidad, en productos, en todo. Y este año, ellos quieren retribuir a la gente que los ha elegido. Para el 24 de agosto, están trayendo a Paraguay una de las apuestas más importantes que han hecho. Están trayendo a la doctora Sandra Rossi al Paraguay. Ella es una experta en neurociencia que, aplicada en forma transversal a la sociedad, es algo trascendental. Ustedes me van a decir, va épico la neurociencia, Mabel. La neurociencia es aprender a entender la forma en la cual influye en nuestras conductas, en nuestras actividades. El cerebro, la parte neurológica, el sistema nervioso, los procesos relacionados con la mente. La doctora, que nos está dando unos minutos valiosos de su trabajo profesional, por ejemplo, ha estado con la selección argentina en el mundial. Ha estado trabajando con equipos argentinos que han estado en Juegos Olímpicos. Y trabaja mucho en la neurociencia aplicada al deporte. Y va a venir a Paraguay a dar una charla que se va a hacer, tengo yo entendido, en el Comité Olímpico Paraguayo el 24 de agosto. Después seguramente vamos a informar cómo va a ser todo el proceso. Pero para aquella gente que quiere entender cómo se comporta nuestro cerebro, nuestras terminaciones nerviosas, las neuronas, todo aplicado al deporte, qué hace que exista un Lionel Messi, qué hace que exista una Simone Biles. Muy buenos días, doctora Sandra Rossi. Qué privilegio y qué placer tenerla esta mañana y que venga a Paraguay. Hola, un placer, un placer enorme para mí. Súper contenta de estar charlando con vos, con ustedes. Parece esto de la tecnología que nos acerca tanto, ¿no? Estar en dos países y estar compartiendo esta charla. Así que, bueno, un honor y un privilegio para mí también. Doctora, usted va a estar el 24 de agosto acá en Paraguay y va a venir a hablar de la neurociencia, pero sobre todo en el ámbito del deporte, doctora. Sí, en realidad mi especialidad, yo soy médica, soy especialista en medicina del deporte y en el área de neurociencia aplicada al alto rendimiento. Si bien ese es, digamos, el área donde yo me desarrollo, que es el deporte de alto rendimiento, como vos bien decías, hace más de 20 años que trabajo exclusivamente con el alto rendimiento deportivo, altos rendimientos, en realidad somos todos. Todas las personas que necesitamos tener una performance alta, que todos los días pasamos por situaciones estresantes, que tenemos que tomar decisiones de forma rápida, donde se nos está evaluando en forma constante, eso también es un alto rendimiento. El tema es que en el deporte uno puede como valorar por las cosas que uno ve de ellos, como vos decías, ves un Messi que tiene una visión periférica increíble o una Simone Biles que tiene un nivel de perfección en sus movimientos y de control de su cuerpo, que es muy visible, que nosotros podemos decir este deportista destaca por sobre los demás, que por ahí no es tan claro en nosotros, pero los mecanismos cerebrales que subyacen, que van sucediendo mientras decidimos, mientras estamos tomando referencia del exterior, mientras nos emocionamos, cuando estamos estresados, son exactamente los mismos. Tenemos, compartimos el mismo cerebro, ¿no? Entonces, conocer mejor qué sucede dentro de nuestro cerebro y qué herramientas nosotros podemos tener como para potenciar esos procesos, eso es lo que la neurociencia viene a traer y viene como a poner sobre la mesa con la, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Con esta belleza del conocimiento que uno puede ser, lo puede utilizar a favor en su diaria y en el deporte de alto rendimiento para mejorar su performance. Yo me muero de ganas de hacerle una entrevista de dos horas por ahí, pero por limitaciones de tiempo tendré que ir sobre lo que más atrayente y fascinante pueda parecer. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un ser humano como Nadia Comaneci, que logra hazañas que ningún otro ser humano pudo hacer? O en el cerebro de las hermanas Williams, o vamos a un cerebro que a lo mejor usted conoce, que es el de Lionel Messi. Me imagino, usted ya ha estado con esta selección argentina, capaz le ha tocado trabajar cerca de él. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de estas personas que llegan a una performance altísima de rendimiento? Bueno, a ver, en realidad estas personas y estos cerebros son esos cerebros que son uno en millones y por eso nos generan este nivel de asombro cuando los vemos. Esas conexiones neuronales que ellos tienen son claramente distintas a las nuestras. No es que son distintas, sino que están mucho más perfeccionadas. Pero vale la pena, vale la pena acá hacer como un stop. Y no tenemos que dejar de pensar y de ver que ellos están siendo entrenados desde que tienen entre 3 y 4 años. Ellos arrancan en niveles muy, muy, muy iniciales de la vida y son personas que la práctica del deporte la hacen parte de su vida. Entonces ejecutan a un nivel por repeticiones múltiples y porque también hay algo que los distingue. Ellos tienen áreas del cerebro que por ahí tienen que ver con el manejo de la atención, con poder inhibir cosas del entorno. Por ejemplo, no se distraen, pase lo que pase. Nosotros lo solemos ver mucho en fútbol cuando, por ejemplo, un jugador se enoja mucho, se enoja mucho con el referee, chau, se va de partido. Estos deportistas tienen la característica de tener ese dominio de la atención que sucede en la parte como de adelante, en la frente, donde nosotros tenemos nuestra frente. Ahí se dan todos los procesos cognitivos superiores. Ahí nosotros atendemos, planificamos, tenemos estrategia. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el control de la mente sucede en ese lugar. Y ellos están súper conectados con su cuerpo. Entonces, si uno pudiera medir, que tampoco es que uno puede medir todo, pero si uno pone esos cerebros en resonadores, donde uno ve el cerebro funcionando en vivo y donde podemos ver qué áreas se encienden, cuáles se apagan, cuál es más fuerte, cuál no lo es tanto, en ellos lo que más predomina es esto que yo te digo, este dominio de sus funciones. No solo del dominio físico, sino del dominio mental, de las áreas que tienen que ver con dónde ellos ponen su atención. La mente humana le encanta divagar, le encanta irse de un lado para el otro. Estos deportistas tienen esta característica. Ellos pueden enfocar el 100% de su atención en lo que están haciendo, en lo que están ejecutando. Entonces, fluyen con esta perfección. Qué increíble escucharla hablar de esto. O sea, que los cerebros de estos deportistas serían como el arbolito de Navidad del Rockefeller Center, así encendido con luces, velocidad, concentración y foco en ese desafío que les está tocando ir con todo y dejar todo el resto atrás, doctora. Exacto, cosa que es extremadamente difícil porque si nosotros nos ponemos a pensar en nosotros, difícilmente nosotros tengamos esta capacidad de enfocarnos 100% en algo. Sobre todo hoy en día, que vivimos distraídos. Estamos todo el tiempo con el teléfono, con miles de tareas a la vez. Entonces, nuestra mente está más acostumbrada a estar saltando de un estímulo al otro sin quedarse fija en algo puntualmente. Eso al cerebro le genera un esfuerzo muy, muy, muy grande. Nos genera esfuerzo mantener como la atención en un lugar porque la tendencia es a distraernos. Ellos tienen esta característica que yo te digo, ¿no? Ellos pueden, pueden con eso. Doctora, una consulta. En este mundo moderno, con un cerebro al que le obligamos a enfocarse en decenas de cosas simultáneamente y a no concentrarse en nada específicamente. ¿Qué tan dañino puede ser estar revisando las redes sociales, tener un libro acá, colocar una serie allá enfrente, estar atendiendo el teléfono, hacer una llamada virtual? ¿Qué recomienda para la gente que quiera sacarle provecho a su cerebro para su vida cotidiana? Bueno, acá creo que el mayor desafío es que nosotros tenemos que empezar a cambiar el paradigma porque todavía pensamos que las personas que están haciendo como mil cosas son productivas. Nosotros relacionamos la productividad con el hacer mil cosas a la vez. Y resulta que nuestro cerebro no está diseñado para eso. Nuestro cerebro está diseñado, nuestro diseño biológico es para realizar una tarea a la vez. Por eso nuestro cerebro, como vos decías, las lucecitas del Rockefeller Center, el cerebro es eficiente en encender un área, mantenerla encendida y después apagar esa e ir a la otra. Lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos sometidos a mil tareas a la vez es prender acá, apagar, prendo allá, apago, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, como saltando en diferentes áreas del cerebro con esta cantidad de luces que prenden y apagan, lo que si nos ponemos a pensar genera un gasto de energía enorme. Entonces no es que podemos hacer varias cosas a la vez. Eso es una ilusión. Eso no sucede en realidad. Lo que sucede es que vamos saltando de un lugar al otro. Prendemos, apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, apago, en vez de tener un foco constante en una tarea. La neurociencia está muy preocupada por esto. Muy preocupada porque lo que estamos generando son chicos que cada vez les cuesta más mantener su nivel de atención. Y esto va a tener, obviamente, un impacto en el aprendizaje, en las memorias. Entonces, estamos como favoreciendo que los chicos cada vez atiendan menos y no se incluye, porque no solamente a los chicos, es a los adultos. Entonces, si yo pudiera dejar una sugerencia para el día de hoy, es empezar a amigarse con esto de hacer las tareas de a una. Intenten, intenten. Bueno, si estoy trabajando en la computadora, voy a dejar el teléfono un ratito al costado. Me voy a centrar en esto. Porque se vivió a través de la neurociencia que cuando hacemos dos tareas a la vez, duplicamos la posibilidad de error y duplicamos el tiempo de ejecución. Entonces, es realmente falso que estamos ganando tiempo y que estamos siendo más efectivos. Esto está súper demostrado. Entonces, los invito a empezar a amigarse con esto y a sentir que la real productividad tiene que ver con acompañar de qué estamos hechos y el diseño que tenemos. Entonces, es una invitación a, bueno, si estoy mirando mi pantalla, dejo el teléfono. Si estoy mirando el teléfono, no converso con nadie. Es muy raro hoy encontrar personas que conversen sin estar interrumpidas por el teléfono y triste también. Así que, bueno, esta es una sugerencia que les doy. Y, doctora, le quiero preguntar también un consejo para la gente que la está escuchando, la está viendo. Aquella gente que quiere hacer que su cerebro le acompañe sano la mayor parte del tiempo que pueda en su vida biológica, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es un consejo sano para mantener un cerebro sano? Seguir leyendo, no hacer esto de enfocarnos en miles de cosas. ¿Cómo mantener ese cerebro sano que nos acompañe en la adultez, en la tercera edad? Bueno, lindísima pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro cerebro genera neuronas nuevas todos los días de nuestra vida y que esas neuronas van a conectar con las otras percorando sus procesos de comunicación entre ellas si y solo si las estimulamos. Cuando nosotros aquietamos nuestros cerebros, es decir, cuando dejamos de aprender, cuando dejamos de desafiarnos, cuando dejamos de ponernos a prueba, estas neuronas nuevas es como que no saben dónde ir porque no están siendo estimuladas y se generan menos conexiones entre ellas, con lo cual empieza como un deterioro de nuestro cerebro. Entonces, una de las cosas sería aprendamos lo que sea, no importa qué, pero desafiémosnos, hagamos cosas distintas, vayamos a nuestro trabajo por caminos nuevos, leamos cosas que nos interesan, por ahí otras que no tanto, pero leamos, sometamos a nuestro cerebro desafíos y otra cosa que es fundamental para la salud cerebral, esto lo vamos a desarrollar un poquito más cuando nos veamos personalmente es la actividad física, lo que más impacto tiene en la salud cerebral es la actividad física y esto no requiere ir a un gimnasio, requiere de moverse, moverse, caminar, andar en bici, no sé, limpiar la casa y todo lo que tenga que ver con mover el cuerpo, si uno puede hacer una actividad como pautada muchísimo mejor, pero si no, saber que tenemos que hacer, movernos media hora por día, impacta directamente en la salud de nuestro cerebro, esto lo voy a explicar mejor el 24, así que esos dos consejos, no dejemos de aprender y no dejemos de movernos, eso de alguna manera es lo que va a sostener nuestra salud cerebral a lo largo de nuestra vida. Creo que estos son los minutos más ricos del programa de hoy, doctora, contarle a la gente que estamos teniendo el inmenso privilegio que ella nos destine estos minutos, la doctora es una eminencia en la Argentina, ha sido reconocida como personalidad destacada de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el ámbito de deporte, Federico me hizo cerrar todos los micrófonos solamente para aportar que ella es la figura del River Plate ganador y que hoy día está ahí firme al lado de los muchachos que inclusive hubo un impase con un técnico que aparentemente el técnico terminó yéndose, usted termina al lado de esos muchachos que son las imágenes que estábamos viendo de su trabajo con ellos. Un consejo para los atletas, para los que quieran seguir adelante y sacarle provecho a ese cerebro que tienen, doctora. Bueno, lo primero es que sepan que el cerebro se entrena, que todo lo que tiene que ver con el manejo de la tensión, con mejorar su velocidad de reacción, con ampliar su visión periférica, son funciones cerebrales que se entrenan. Entonces, cuando ellos, cuando hay un deportista que está tantos años luchando para llegar, para ser mejor, para ser tenido en cuenta, empieza a decir ya no sé qué hacer o estoy entrenando lo máximo que puedo, saber que esta área también es entrenable y que muchas veces es la que hace la diferencia. Entonces, bueno, para mí es como esperanzador, porque es un lugar más donde uno puede tener mejoras visibles. Entonces, es un lugar más de entrenamiento, posible de entrenar y que nada está fijo ni nada está limitante. No es limitante, al contrario, es nuestro cerebro y nuestras capacidades son para expandir, para crecer, para dar más. Así que, bueno, es también un aliento para ellos que tan difícil la tienen, porque los deportistas de alto rendimiento de verdad que es compleja esa carrera. Totalmente. Bueno, doctora, no sé a quién le voy a tener algún asesinato tendré que cometer, pero el 24 de agosto en el Comité Olímpico Paraguayo tengo que ir a escuchar en vivo y en directo esto. Así que, que sea... Va a ser un placer conocerte. Que sea usted muy bienvenida al Paraguay y de verdad nos hace bien hablar de las cosas que nos hacen bien. Un abrazo enorme, doctora. Gracias por este tiempo. Un abrazo y saludos a toda la audiencia. Gracias, Paraguay. Adiós. Adiós. Adiós.